El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Subgobernación presenta Informando al Productor, espacio dedicado al productor cruceño, con el objetivo de comunicar los precios del mercado y brindar información agropecuaria de interés al productor. Escúchenos. Amigos, bienvenidos a Informando al Productor, espacio apoyado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Estamos hoy en este ciclo dedicado al CIAD, este 2015 empezamos con el CIAD. El 14 de febrero están cumpliendo 40 años y es por ello que hemos invitado al ingeniero Juan Pérez, es ingeniero agrónomo y él podríamos decir que está trabajando en investigación hace 7 años, ¿verdad? En Semilla. Ingeniero, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Evidentemente, gracias por la entrevista y muy buenas tardes a la amable audiencia. En realidad estoy trabajando en el tema de investigación y producción y comercialización de semillas de alta calidad, ¿no? ¿Qué debe hacer un agricultor para producir semillas de alta calidad? Hablamos de semilla primero, ¿verdad? Sí, es muy importante ver varios factores, ¿no? Uno de los principales es elegir la semilla de pureza genética, ¿no? Y al mismo tiempo, una vez elegida la semilla con una germinación excelente del 80%, pureza varietal, tenemos que también tomar en cuenta, elegir un terreno que tenga las condiciones necesarias para multiplicar y establecer un campo semillero, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Hay varios factores de acuerdo al cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del arroz, la normativa nacional vigente, no tiene que ser un campo libre de la principal maleza que es el arroz rojo, ¿no? Necesariamente, para producir semillas de arroz, tiene que ser un campo nuevo. O si no, implementar tecnología que, por ejemplo, el arroz inundado o tramplante, ¿no? Es un costo adicional bastante costoso, pero es una alternativa que nosotros, por el cual producimos las semillas del arroz, ¿no? Bien. ¿Y cuáles son los pasos que cumplir para tener una semilla de calidad? De manera general, tanto para la producción de semillas de arroz, de trigo, maíz y soya, necesariamente, como es una paraproducción de semillas, se tiene que ver principalmente el control de maleza, ¿no? Control de maleza, control de plagas, que estamos hablando de los diferentes plagas e insectos que aparecen en el cultivo, y así también las enfermedades, ¿no? Tiene que ser un control más riguroso, ¿no? Que hace la diferencia a un campo de producción de grano comercial, ¿no? Entonces, el agricultor que nos está escuchando en este momento, ¿puede producir su propia semilla? Sí, evidentemente, hay en los diferentes rubros, hay la cadena de producción de productores de semillas a nivel departamental y nacional, ¿no? Hay empresas privadas que se dedican a la producción de semillas, y como también empresas unipersonales y también agricultores independientes, semilleristas pequeños, ¿no? Estos semilleristas pequeños, ¿tienen que tener los mismos cuidados que un semillerista grande? Cumpliendo con la normativa vigente, todo campo para producción de semillas tiene que estar inscrito y registrado, ¿no? Tanto el campo como el productor de semillas, y tiene que estar asistido por un técnico autorizado de la institución que corresponde para multiplicación de semillas, ¿no? Y para que le entreguen la etiqueta, que en realidad ya la etiqueta es que te dice que la semilla es de calidad, tiene que cumplir los diferentes pasos que se requieren, ¿no? Sí, y si quiere venderla. Sí, evidentemente para la venta tiene que ser semilla etiquetada, ¿no? ¿Y si no quiere venderla y solo quiere producir? De la misma forma, si el agricultor quiere hacer una semilla de uso propio, también tiene que registrarse, ¿no? Registrarse y... De todos modos tiene que registrarse, sea para su uso o para comercialización, ¿debe registrarse? Este último, por ejemplo, el del uso propio, no necesariamente se registra, ¿no? Los agricultores que desean lo hacen, algunos agricultores que no requieren no lo hacen, pero deberían hacerse para contabilizar los volúmenes de semilla que se produce para tener una estimación, ¿no? Oh, ya. ¿Cuáles son los cuidados necesarios en el campo semillero? Bueno, viendo de diferentes puntos de vista, siempre viendo la integridad de que sea una semilla de calidad, como ya habíamos visto el tema de control de maleza, control de enfermedades, sobre todo, por ejemplo, en el tema de plagas, en soya, los chinches, ¿no? Tiene que... Un campo semillero tiene que estar cero de chinches, ¿no? Para tener una semilla de calidad, ¿no? ¿Tendrían que utilizar herbicidas? Para control de maleza se ocupan herbicidas, ¿no? En lo diferente cultivo. Herbicidas recomendado por un técnico, ¿no? Si es soya, herbicidas que eliminen las plagas de soya. Si es maíz, ¿tiene que tener primeramente un tratamiento el suelo? Sí, evidentemente, ¿no? En realidad, la semilla, antes de sembrar, cumple... Se realiza un tratamiento con fungicida e insecticida para cuidar los primeros días de la germinación a los 20 días, ¿no? Tanto como de enfermedades, como de enfermedades, sobre todo de plaga, ¿no? De plaga del suelo. ¿Es el mismo cuidado que se debe tener como cualquier cultivo? ¿O este es un cuidado especial para la semilla y es otro cuidado para otro cultivo? O sea, digamos, si queremos soya para comerla y no soya de semilla, ¿el tratamiento de suelo es el mismo? En realidad, el tratamiento de semilla para todos los cultivos es similar, ¿no? Cuando tiene uno un campo establecido para grano comercial, tiene que tener las mismas condiciones, pero cuando ya una vez el cultivo cumple de 30 días adelante, tiene que... Para un campo semillero tiene que estar más limpio, más presentable, ¿no? Para enfermedades, por ejemplo, si para un grano comercial usted aplica dos aplicaciones o tres, para semilla tiene que aplicar unas cuatro aplicaciones, ¿no? Es mucho más exigente. Sí. Sobre todo por las diferentes enfermedades que hay en nuestra región, ¿no? En los distintos cultivos. En enfermedades estamos hablando en soya, en trigo, en arroz, ¿no? Inge, vamos a ir a una pausa, amigos, vamos a ir a una pausa y después de estas cuñas y música estaremos hablando más de la producción de Semilla con el CIE. Semilla con el CIE. Semilla con el CIE. Semilla con el Cie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y sus subgobernaciones en beneficio del productor cruceño. Mi tierra tiene el verde de las pampas y el cañaveral. Y él está trabajando en investigación. Hablábamos con él sobre la producción de semilla. ¿Cuáles son los pasos a cumplir para tener una semilla de calidad? ¿Los cuidados necesarios? Y bueno, en eso estamos. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de cosechar un campo semillero? ¿Qué se debe tener en cuenta antes de hacer un campo semillero? Antes de eso, uno en su campo tiene que ver varios factores. Uno de los factores muy importantes es el tema de limpieza de las máquinas cosechadoras. Para un campo semillero, la máquina cosechadora debe tener una limpieza general, ya sea por aspersión o lavado completo. ¿Para qué? Porque tiene que evitarse el tema de mezcla varietal. De un lote a otro lote tiene que hacerse limpieza para pasar, digamos. Si hay diferentes variedades. También el tema del transporte. Los camiones que se lleven tienen que estar limpios. Eso se tiene que tomar en cuenta antes de cosechar el campo semillero. ¿Sí? Sí. Y también es importante ver el punto de madurez fisiológica. Cuando llega un grano, una semilla, la madurez fisiológica ya está apta para germinar. Entonces hay que ver también la humedad de la semilla que esté en condiciones. Ok. ¿Cuáles son los pasos a seguir a una planta de semillas para procesamiento de semilla? Evidentemente el tema de semilla es bien largo. Y entonces una vez cosechado el grano en el campo, una vez cosechado el campo semillero, se traslada la semilla a una planta de semilla, una unidad de beneficiamiento. Y allá el encargado de la planta de semilla lo que tiene que registrar primero la procedencia, el peso, el semillerista, el volumen, ¿no? Y siguiendo esos pasos, una vez ya entregada la semilla, lo tiene que hacer primero la recepción, la prelimpieza, el secado, el beneficiamiento, el entarimado, toda una serie de procesos y pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, lo más importante que se dé es el secado, ¿no? ¿De la semilla? Sí. Suponiendo que del campo llega con un 16% una semilla, el responsable del secado tiene que bajar al 13%, ¿no? Entre 2 y 13% es lo ideal para almacenar una semilla, ¿no? ¿Y si está en 16%? En menos de 20 horas se frega la semilla, ¿no? ¿Se pudre? Sí, no es realidad, no se pudre, pero le entran diferentes microorganismos que lo fermentan, ¿no? Y baja también tanto el vigor como la germinación, ¿no? Entonces, tiene que ser establecido entre 12 a 13% es el ideal, ¿sí? Sí. ¿Es la humedad? La humedad del grano, de la semilla. ¿En qué consiste el análisis de calidad interno de la semilla? Una vez cuando la semilla llega a la planta, se tiene que verificar lo diferente, por ejemplo, la germinación, el vigor, antes de procesar, digamos, ¿no? Porque una vez procesa ya está el gasto hecho, ¿no? Entonces, eso es el análisis de interno de calidad de la semilla es realizado por un responsable de la planta de semilla, ¿no? Eso son los pasos a seguir, ¿no? ¿Existe algún tipo de control de calidad de la semilla? La semilla está procesada, va un técnico responsable a obtener la semilla, ¿no? Normalmente se entrega un kilo de semilla para que te analicen la pureza varietal, la germinación, el vigor, indistintamente qué cultivo sea, ¿no? Si es trigo, arroz, maíz, soya, igual, digamos, ellos llevan y entonces te hacen tanto la pureza genética y también la muestra física, ¿no? Y con esos datos, con lo que salga, si tu lote, digamos, suponiendo que son 100 bolsas un lote de semilla y tienen que entregarte la etiqueta, ¿no? Con esa etiqueta, el semillarista ya puede comercializar, ¿no? ¿Y hay la posibilidad de que yo tenga solo un kilo de otro lote y hacerlo aprobar? Normalmente el técnico autorizado va y verifica el lote, ¿no? Si dice, el encargado de la planta te dice que son 100 bolsas, él va y verifica físicamente si están las 100 bolsas, digamos. ¿Y de dónde saca el kilo? El kilo se saca al azar, digamos, no se saca de una sola bolsa, ¿no? ¿Y el técnico saca el kilo? Sí, sí. Ah, ya no hay la posibilidad de que el productor consiga otra, una aprobada, digamos. No, no. Es difícil, ¿no? En realidad no es permitido, ¿no? Porque el técnico va a muestrear bolsa por bolsa. Por ejemplo, si son 10 bolsas, te sacará de unas 10, digamos, ¿no? Al azar va y saca, ¿no? Entonces hace su muestra homogénea para proceder al análisis correspondiente, ¿no? Bien, ingeniero. Nosotros le agradecemos su presencia acá. Y, bueno, esperemos tenerlo mañana para que nos hable todo lo que está haciendo el CIAT sobre las variedades de arroz, las variedades de trigo, de maíz que están ofertando. Bueno, gracias, gracias. Comara Peñita, linda mujer, como las flores en primavera. Comara Peñita, linda mujer, como las flores en primavera. Como los dos viviremos siempre juntos. Como los dos viviremos siempre juntos. Siento el corazón que me dice que vuelva a mi tierra otra vez. Siento el corazón que me dice que vuelva a mi tierra otra vez. Siento el corazón que me dice que vuelva a mi tierra otra vez. Siento el corazón que me dice que vuelva a mi tierra otra vez. Informando al productor. Sintonícenos en los horarios de lunes a viernes de 9 a 9 y 15 de la mañana y por la tarde de 16, 40 a 17 y 5. Los días sábados de 6 y 15 a 6 y 30 de la mañana y por la tarde de 17 a 17, 15.